...atentando contra nuestro gentilicio, siga llamándonos paramilitares. Hola. Ah, ya se lo hago. La Fiscalía Venezolana, como la defensa, coinciden en la posibilidad de que este juicio pueda continuar teniendo a Daniel Ceballos fuera de la cárcel. La capital de Venezuela está previsto que se realice a la del resto de este martes. El traslado debe producirse el día de hoy. Es una decisión emanada de la juez a pedido conjunto de las partes. Ya el SEBIN está notificado. Ya en este momento se están haciendo las inspecciones en materia de seguridad correspondiente para la idoneidad del apartamento donde va a estar ubicado. Y nosotros esperemos que en el transcurso de la noche de hoy ya Daniel Ceballos pueda pasar esta noche con su esposa y con sus hijos de manera merecida que lo tiene. No necesito... No sé, hay algunas...